Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora en Rusia y Ucrania. Macron, tras hablar con Putin, cree que lo peor está por llegar. El presidente francés, que oficializa su candidatura a la reelección, habla de nuevo por teléfono con el mandatario ruso y concluye que su objetivo es conquistar toda Ucrania. No olvide dejar un comentario en este video, un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Y vamos en viaje con toda esta información. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha concluido este jueves después de una conversación telefónica de hora y media con Vladimir Putin, que lo peor está por llegar. En el conflicto en Ucrania y que el objetivo del presidente ruso es tomar todo el país. Putin, según el Palacio de Liceo, muestra una determinación muy grande. A seguir con la invasión a menos que el gobierno de Kiev se desarme y acepte ser un país neutral. Nuestro análisis es que la invisión rusa es tomar el control de toda Ucrania, dijo la fuente de Liceo, que pidió anonimato. Las fuerzas rusas afrontarán dificultades y obstáculos. Los ucranianos se baten con coraje. Nada está decidido, pero la correlación de fuerzas es muy desequilibrada y sin hacer predicciones hay que estar preparados para que lo peor ocurra. París no trabaja en estos momentos con el escenario de una partición de Ucrania que de todos modos consideraría inaceptable. Pero las sanciones masivas europeas y estadounidenses y el envío de armamento por ahora no han frenado a Putin. ¿Qué medios dispone Occidente para evitar lo peor? Según el Liceo, las sanciones van a endurecerse y quedan medios económicos y diplomáticos, pero también de apoyo operacional a Ucrania para seguir presionando al presidente ruso. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario o me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. Y ante mano, muchas gracias. Compartir a través de las redes sociales es muy importante también. Gracias por estar acá. Noticias al día. Este es el rastro de destrucción que va dejando la guerra en diferentes partes de Ucrania. Todo eso además está complicando muchísimo los desplazamientos. Aquellos que quieren huir de las zonas más conflictivas, donde el asedio ruso es mucho mayor. Lo ha vivido, por ejemplo, nuestro corresponsal, nuestro enviado especial, Víctor García Guerrero, el tiempo que ha tardado, por ejemplo, de salir de la capital de Kiev a una de las grandes ciudades del oeste del país, a Leópolis. Víctor, ¿cómo ha sido ese viaje? Bueno, Carlos, pues entre Kiev y Leópolis hay 540 kilómetros que en circunstancias normales se recorrerían en menos o en algo menos de 7 horas. Nosotros salimos ayer de Kiev a las 10 de la mañana y hemos llegado hoy a las 5 de la tarde. Es verdad que hicimos noche porque hay toque de queda, pero aún así estuvimos unas 20 horas en la carretera. Y podrían haber sido más de no haber dado todas las vueltas que tuvimos que dar para evitar las autopistas, que son peligrosas y que además están sufriendo atascos kilométricos y de muchas más horas. Estos rodeos que damos son provocados por la destrucción de puentes y bloqueos que está realizando el ejército ucraniano para intentar ralentizar el avance de las tropas rusas, pero tienen como consecuencia que eso también hace la vida mucho más difícil a las personas que huyen o que desean atravesar el país para escapar de los ataques y de los bombardeos. El objetivo, en todo caso, de esta travesía, de este viaje siempre es el oeste, en este caso ciudades como Leópolis, en donde, como os comentábamos al inicio de este telediario, la guerra no está cambiando todavía radicalmente la vida de sus ciudadanos. Las tiendas y los bares y los comercios siguen abiertos, los tranvías siguen circulando, la gente sigue trabajando en esta ciudad bellísima que es patrimonio de la humanidad y capital cultural de Ucrania. Lo que ocurre es que nada de eso tampoco convierte la situación en normal. Las sirenas antiáreas han sonado hace una media hora y hay miles de personas, miles de refugiados en esta ciudad, lo que recuerda que, a fin de cuentas, la guerra, por mucho que uno corra de ella, sigue determinando la vida de este país en toda su geografía. Gracias, Víctor, por ese retrato de lo que ocurre en Leópolis, una gran ciudad del oeste del país, ajena al control ruso. Es muy diferente lo que pasa en otros puntos del país, más hacia el centro. Por ejemplo, Saporilla, allí está el equipo de Óscar Mijayo, Óscar. Allí la población está viviendo en unas situaciones mucho, mucho más complicadas. Así es. Bueno, nosotros este equipo de Televisión Española, Miguel Ángel de la Fuente, Hugo Úbeda, que están ahí detrás de la cámara, haciendo este directo, pues llevamos ya más de un mes cubriendo esta crisis y desde que la guerra comenzó, hace ocho días, hemos comenzado a ver imágenes que nos retrotraen a los años más oscuros de la Europa del siglo XX. Esos edificios de civiles, como por ejemplo en Jarki, barrios enteros destruidos por los misiles y los bombardeos de la aviación y la artillería rusas embarazadas en Kiev, dando a luz en los refugios antiaéreos bajo las bombas. Todas esas grandísimas colas de refugiados huyendo hacia el oeste en situaciones terribles. Su situación es horrible, pero es mucho más horrible, mucho más desesperada la situación de los que están, por ejemplo, rodeados en Mariupol o como en la localidad de Volnovaja, tan solo unas decenas de kilómetros de aquí. Allí es una zona ocupada por los rusos. Ellos no han podido huir, han tenido que quedarse en primera línea de fuego, como ocurre, por ejemplo, en otras localidades cercanas aquí a Zaporilla. Esta noche, en Volnovaja, va a haber muchos ucranianos que tengan que dormir al raso porque sus casas, los tejados están destruidos. Nos cuenta mismamente una chica que nos hemos encontrado aquí en nuestro hotel. Ir a buscar agua para beber puede costarles la vida porque los ucranianos intentan retomar esas localidades y combate con los rusos. No pueden comprar pan porque esta mañana se ha abierto la única tienda que hay durante unas horas y los combates, los tiros, les han obligado a cerrarlas. En realidad es una situación desesperada. Trabajar aquí, pues bueno, es complicado porque hay muchísima presencia militar, muchos controles de la policía te paran en cualquier momento. Sospechan que, bueno, pues que en vez de ser un periodista, pues seas un, sobre todo con los extranjeros, pues seas un espía de los rusos, un informador, alguien que les pasa información para sus ataques. Hay hoy que añadir también, pues que la policía está muy nerviosa porque esta misma tarde han estado en nuestra, en nuestra visación registrando. En definitiva, pues bueno, al final y al cabo nosotros nos vamos a ir cuando nos releve otro equipo dentro de unos días, una semana, pero ellos, los ucranianos, se van a quedar aquí en su guerra. Gracias, Oscar, por ese testimonio desde Saporilla. En estos últimos días hemos visto también como emergía una figura política, la del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, un cómico, un actor que entró en la política. Eso ha servido para que le ridiculizaran muchas veces desde Rusia, pero que en estos días se ha erigido como un político de talla que ha servido de inspiración para muchos de sus ciudadanos y que lanza mensajes de manera eficiente a través de las redes sociales. Un líder cercano, en camiseta y sin afeitar, que graba sus propios vídeos para alentar a sus compatriotas y combatir el mismo la propaganda rusa en internet. Volodymyr Zelensky ha creado en los siete días transcurridos desde la invasión una potente imagen. Estimados líderes de Europa y el mundo libre, si no nos ayudan, mañana la guerra llamará a sus puertas, dicen Facebook tras la caída de las primeras bombas. Al día siguiente Moscú desliza que Zelensky ha huido de Kiev. El presidente ucraniano responde con otra imagen desde su teléfono en las calles de la capital, rodeado de sus colaboradores y animando a la resistencia. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.